todo bien seguro? con calma por favor 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 Buena charla Ay, los Paco Vamos por ahí, Mati Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Así mismo Mira, es el numático pegado Buena Mati Grande Mati, te va a dar un hijo Yo le digo a Seba Pasé algo así, pero acá así, pero bien hecho Para subirse ahí Ahí mismo, igual Igual podemos salirnos para allá Parte de la carrera Esa A, 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 a No, 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 no. No, no, no. Bueno, se completó la misión.